General Pablo Ruiz Garzón, comandante de la Policía Metropolitana. Bueno, General, ¿cuál es el balance de estas últimas 24 horas de la medida de aplicación del toque de queda en el área metropolitana? La Policía Metropolitana, con el fin de garantizar el cumplimiento a las medidas administrativas dispuestas por el Gobierno Departamental y Municipal, en las últimas 24 horas atendimos cerca de 18.856 llamadas ingresadas al 1-2-3, de las cuales 1.473 tuvieron que ver por perturbación por harto volumen entre reuniones sociales, fiestas clandestinas, aglomeraciones, 790 de ellas en la Ciudad de Medellín. Atendimos 282 casos de riña y 123 casos por violencia intrafamiliar. Aplicamos cerca de 970 comparendos por no acatamiento a la orden de policía, de violación del toque de queda y la medida administrativa de confinamiento, siendo las comunas de San Javier, Manrique, Castilla, Santa Cruz y Belén, como las de mayor indisciplina por parte de algunos de sus habitantes. Trasladamos al Centro Transitorio por Protección cerca de 116 personas que estaban violando el toque de queda y las medidas establecidas por el Gobierno Nacional. Hacemos un llamado nuevamente a toda la ciudadanía de Medellín y su área metropolitana a acatar las medidas administrativas, a respetar a la autoridad cuando sean requeridos, con tal motivo, siendo el único fin garantizar la salud, la vida y la integridad de todos los habitantes del área metropolitana.